No solo representa la pérdida de casi 10.000 vidas en apenas dos semanas, sino que también comporta una refracción en la historia de España. Realmente es que en anual cambió el curso de la historia de España. El gran protagonista de esta historia es Manuel Fernández Silvestre, comandante general de Melilla en 1921. Les prometieron respetar su vida y no se la respetaron. Si el expediente de Picasso se hubiera logrado mantener dentro del Consejo Supremo de Justicia Militar, seguramente, tal vez, la dictadura de Primer Rivera no se hubiera producido. Pone al descubierto todas las lacras que tenía el ejército. ¡Gracias!